¿Cuál es la historia de la historia de la novela? En la paranoia y en cierto modo en el terror, me parece que una novela que habita en esos 3, 4 lugares y que va desplazándose, parte de una forma y termina de otra, cosa que me gusta mucho, como va cambiando, una novela que va mutando en la medida que avanza, es una novela que parte con imágenes de la intimidad y que termina en el fondo preguntándose sobre la relación entre el paisaje, los personajes, la soledad, la violencia. El crimen.